Vale, ahora va a abrir la cosa Bien, todos muertos, a ver si puedo continuar Tranquilamente Ah, vale, este tío no me pilla ahora O quizás sí Vale, ahí tengo las armas aunque no sean muchas Bueno, unas pocas son Mejor que nada Aunque habré perdido, lo dicho Como unas 30.000 mínimo Aquí sé lo que me va a pasar Y aún así Voy a pasar de largo Aunque me interesa Por si estos son escamas de titanita Para subir el Era con escamas Me parece que era con escamas Así que me ha venido de puta madre matar al lagarto Porque es justo el material que necesito Para mejorar el martillo de gordo De aquí voy a intentar No creo que esto sea buena idea Pero voy a pasar de largo Sí, de hecho Esto para nada es buena idea Porque ahora me van a aparecer 25 por aquí Voy a intentar tirarme rápido por las escaleras Que es donde estaba el gigante Y lo bueno es que ahora me sé el camino Y ya no solo que me sepa el camino Sino que tengo un montón de estos Para atravesar esta zona A ver si bajan los enemigos Si no bajan los... Vale, no bajan Vale, así que ahora sí que puedo pensar Que hacer con el gigante De hecho Ni siquiera tengo que pasar por donde el gigante Ahora que lo pienso Por la otra escalera Podía Podía bajar por ahí Y por esa zona Vale, así que Ni siquiera tengo que hacer lo del gigante Antes lo tenía que hacer por 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 recoger las almas Pero ahora sí que puedo pensar Que tengo que hacer A ver Battlefield Battle Royale Joder Ya cansan con los Battle Royale Lo acaba de anunciar Ea Vale, casi mejor por estas escaleras No subo Entonces tengo que hacerlo del gigante 100% Battlefield Battle Royale No se cansaran de sacar Battle Royale Que está ya el género quemadísimo Sé que es lo que está de moda Pero joder Creo que... No sé que juego había sacado ahora Otros dos juegos habían sacado ahora Modo Battle Royale también Joder, siempre me como esa amiga Y me parece algo que ya está Trilladísimo O sea, no sé como las compañías Gastan recursos en sacar más Battle Royale Cuando pueden Yo que sé Tener imaginación O tener Originalidad Y hacer algo Innovador Para variar No sé si tirándome ahí abajo Sobrevivo a la caída Podría intentarlo Porque se ve que por donde el gigante No voy a atravesarlo bien A ver Ah, vale No, ha dicho For real What? Vale, vamos a intentar hacerlo así Entonces No ha parecido muy buena idea Buah, estaba rodando Sí, se ve que hoy voy a cortar Este stream probablemente no lo he resumido Cortaré esta primera hora Porque, joder Uy, señor Vamos a ver si consigo hacerlo Ah, vale Ya entiendo lo que dice Se ha dicho for real No Battle Royale Joder, pues de for real A Battle Royale Me parece que hay Un poco de diferencia, eh Vale, yo voy a intentar Seguir Bueno, yo voy a seguir Manqueando en esta mierda Tú vete informándome Si no, estoy que chapo Porque se ve que Después del Duel Links y demás No en media de Dark Souls Con tanto problema y demás Y con lo del Resident Evil Vale, tú A tomar por culo Buah, tremenda hostia Le he metido A ver, a ver No escucho bien La tengo un ojito Ah, vale, vale Bueno, estoy que paso De las almas y de todo Voy a ir aquí Cagando hostias Voy a intentar pasar de todo Llegar rápido A donde el gigante Atravesarlo Y a tomar por culo Hostia, ya me equivoqué Voy a caminar otra vez Hostias Puto susto Me ha metido Vale, vamos a pasar de todo Por aquí Voy a pasar a esta De Salma Voy a intentar Llegar a la otra zona Y que la déjame Y si no recuerdo mal Era por aquí Al fondo No sé ni como lo he contado Vaya potra Bien, bien, bien Por fin avanzo un poquito Creo Porque ahora el gigante Se va a puto despertar Seguramente Zapapico Hostia, ratas No me jodas Vale, todas muertas Las almas las tengo ahí arriba Pero voy a sudar Porque es que si no No avanzo en mi puta vida Vale, vamos a ver este camino Por fin avanzo un poquito Y seguimos con más ratas Dios, no puedo mover La cámara El joystick lo tengo rotísimo Me cago en la puta A ver Vale Más o menos bien Vale, tenemos camino secundario Por aquí Voy a investigar Primero por arriba Y luego Mirar de todos los caminos secundarios O esto está sonando A las ranas que petrifican Seguro que hay algunas por aquí Creo que hay un cofre Ahí al fondo Vale, vale Por fin Sí, dos cofres Por fin estamos encontrando Cosillas nuevas Vale, y ahora No recuerdo cómo era Lo de la cadena Pero Aquí hay una cadena extendida Y una En círculo O sea, que uno de los dos Es un mímico Lo que no sé es cuál Así que Ahora me va a matar El mímico Cien por cien Voy a ver si tengo Ascuas de sobra Vale, me parece que no tengo Ascuas en... No Hostia, no tengo ninguna No jodas Ni me acuerdo De cómo era de las ascuas De hace tanto que no juego a esto Parece que no tengo Ni un puto asco Joder Vale, pues Cofre número uno Vale, este no es Llave de celda vieja Supongo que eso es lo que abre Las puertas que antes No he podido abrir Vale, y ahora el mímico Que me va a puto reventar Hostias What? Vale, este va a cuatro Hostias No, 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 no Esto no Eso ha sido la traición Qué hijos de puta Qué hijos de la grandísima puta Vale, a ver si puedo Eliminar a los enemigos De uno en uno Justo lo que me viene Es el puto mímico Y yo quiero cargarme Primero a las ranas Buah, y por aquí Estaba el gigante No puedo seguir avanzando Vale, ahora tírame el objeto Aquí, tírame el objeto Aquí Anillo de agarre oscuro No parece Algo demasiado bueno Pero al menos me cargaba el mímico Seguimos avanzando un poquito Mientras el Hostias Bueno, no estoy muerto Pero No he podido investigar El otro camino Al final Uf Llama profanada Esto parece una piromancia buena Tramento gran de pitainita Y me voy a morir Vale, al final estoy improvisando El camino Porque no sé por dónde me he metido Un ascensor Uf Esto puede ser bueno Me hubiera gustado Examinar Todas las camiones secundarias Y demás Pero Estoy un poco A verlas venir Ya no puedo hacer otra cosa Ahora mismo Vale Espero que esto sea Un atajo hacia una hoguera Estaría de Eso es una hoguera Sí Por fin Joder Vale Y esta es la hoguera Que está justo A ver Esto es campaña online Eh Las dos cosas a la vez Vale Esta era Justo la hoguera De la que hemos empezado Pero he abierto El atajo O sea que esto está De puta madre Bien 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 Vamos avanzando Este atajo Me viene de puta madre Vale Vamos a ver si Mato a la ropa Rápido Vale No puedo hacer Ninguna Ahí Parece que el gigante Aquí abajo No No se despierta Incluso podría Tratar de matarle Primero voy a matar A todas las ratas Ya que tengo el atajo Vale Sí que se despierta El gigante Pero bueno Ya que tengo Todas las O sea El atajo Abierto Puedo intentar Aunque muera Puedo intentar Matar al gigante A ver Nunca me han gustado Los juegos Que son solo de noche No de hecho A ver Esto no es que sea de noche Es que estoy dentro De una cueva Por eso No se ve la luz Vale Vamos Parece que se habrá dormido Ya otra vez Voy a intentar pegarle Unas cuantas Aunque la rata Tengo que atraer Primero a las ratas No tengo cuchillas Arrasjadizos Vale Pero sí bombas Vamos a traer A todas las ratas Para poder pelear Contra el gigante En plan bien Aunque parece que van Viniendo más del fondo No sé yo si se acabarán De hecho Vale Sí Las ratas no se acaban Van saliendo De las alcantarillas Así que tengo que pelear Contra el gigante Con Ruedado de ratas Vale Vamos a hacerlo ahora Hostias Me ha dado Bueno Al día que lo estoy esquivando Bien Y aún así Me da Buah Justo Buah Es que va fatal De todas formas Tengo el atajo al lado Así que lo voy a intentar Otra vez Esto es lo que viene Ascensor Voy a ir a pillar Un botón de Coca-Cola Así que un segundito Gente Vale Vamos a ver Si me follo al gigante Que tiene bastante vida Pero puede caer Y a ver si me tira algo guay Vale Parece que ya se calma el bicho Así que vamos a Vamos a darle Hostia Con las putas ratas Hostia Con las putas ratas Joder Con las putas ratas Me ha cortado el estus Su puta madre Me parece que voy a pasar Del gigante Al final Porque me cago en Buah Caso es que no es tan difícil Pero como las ratas Salen ilimitadamente Y me acaban jodiendo Los movimientos y tal Al gigante Hay que ponerse todo el rato En O sea A nuestra izquierda A su derecha Y el pavo Solo te pisa con su pie izquierdo El problema son las ratas Que como este arma Es tan lenta En lo que doy una hostia Se me acaban abalanzando Todas las ratas encima Vale Voy a coger Las almas Primero Joder Vale Igual puedo meterle un buen combo Y luego esconderme todo el rato De hecho voy a hacer eso Como ahora si que le puedo ver La barra de vida Lo voy a hacer todo el rato A ver Pero cuantos directos Hace por día Pues cuando puedo O los que puedo La verdad es que Cuando tengo tiempo Siempre me gusta Hacer algún directillo Vale Vamos a darle un poquito Más al gigante Debo tener la barra de vida Por Por debajo No Por la mitad justo Aún así Esto está siendo efectivo Así que Voy a repetir Todo el rato Es una forma guarra Pero Con las putas ratas saliendo Joder Puta cámara Con las ratas saliendo Ilimitadamente Es lo que hay Vale Este tío ya se calma Así que Ya le queda menor De la mitad de la vida Vamos a seguir dándole Creo que esta es la última Ya Ahí está Gigante muerto Por fin Y siguen saliendo ratas Por el túnel Vamos a ver que me da Supongo que Probablemente Nada Me da trozo de titanita Y excremento No he llegado a ver Que tipo era Pero bueno Me ha dado mierda Literalmente además Vale va Ya podemos seguir avanzando De hecho podría Ah no Las almas de arriba Las perdí Así que bueno Voy a avanzar por aquí Que es el camino Que más cerca tengo Parece Tenemos otro puto cofre Espero que no sea otro mímico Aunque el otro me lo cargue Y de hecho Si que parece que es un mímico Por la forma de la cadena Vamos a ver si me lo cargo Si Si que era un mímico Y es de los que me suelen costar Buah le he metido el El congelado Buah con el congelado Le he metido 700 de vida Casi creo Flecha de asesino De dragones eléctrica 10 Hmm Teniendo en cuenta Que no tengo ningún arco De esos gigantes Para flechas de asesino De dragones Un poco una mierda de loot Pero bueno Vale y tengo Esto no lo había visto Escaleras Escaleras además Bastante largas A ver donde conducen Espero que a la salida De esta Puta caverna Porque si no estoy jodido De hecho Conducen a Un sitio completamente cerrado Tiene que haber paredes Ocultas o algo O quizá otra escalera Por algún sitio Porque si no Ah vale Hay una abertura por aquí Espero que no me tire a la Muerte Vale Esto me suena Si aquí era Donde estaba el gigante Ahora tengo que Recordar como se saltaba En este juego Que era Vale Con este botón Vamos a ver si llego A por ese objeto Vale Soy Puto retrasado mental Dios Y Hay que decirlo Pero me ha matado La cámara aquí Porque se estaba Moviendo hacia la derecha En fin Aunque he hecho Un salto de mierda Hay que decirlo también Vale Ahora como Las almas Las tendría Abajo del todo Uy Casi Casi me suicido aquí Y no hay gigante ahora Porque supongo Que no volverá a aparecer Las puedo recuperar Bastante fácilmente Así que NP Un salto de mierda Vale No me has Hostias No me has Han dejado Abajo Pero seguro Que si repito La ruta Las tendré Por aquí Cerquita Aprovechando Que no está El gigante No debería Costar Demasiado Vale Perfecto Me las han dejado Bien puestas Vamos a ver si Salto Número dos A ver si ahora Y otra vez Vuelvo a hacer La misma mierda No sé por qué Se me gira Justo cuando salto Hacia la derecha Y en la esquina Hace que me caiga Me cago en la puta Nada Voy a repetirlo otra vez NP B Jo vivo Hace que Parać Í um B D D Que Pequete J S Pl ¡Vamos! Ostia, por un momento parecía que estaba escalando la escalera y todo La puta rata Vale, vamos a pillar las almas y voy a morir por tercera vez en el mismo sitio Porque me han salido los dos saltos exactamente igual Ostias, vale Vale, mucho mejor Perno de electricidad, o sea, me he muerto tres veces para unos putos pernos que nunca voy a usar Pero bueno, nunca está de más Vale, ahora tengo varias zonas por las que meterme Y están putos llenas de enemigos, vale, perfecto Y esto era ir hacia atrás, vale, ya sé dónde estoy exactamente Ya sé exactamente dónde estoy y me había saltado todos los enemigos La otra vez, pero ahora no puedo Vale, al puto paso Vamos a por los siguientes y a ver si consigo salir de esta puta mierda de zona Así al menos el siguiente stream será algo más recente Espero, al menos De hecho, esta gente voy a pasar Vale, y aquí salía por donde el gigante Y solo tenía que De hecho voy a aprovechar para petarme al lagartito ese de titanita Que con el gigante molestando no podía antes Y luego debería subir el martillo a más tres Porque acabo de pillar otra escama y creo que tenía escamas suficientes ya Vale, ahora supongo que... Sí, me puedo tirar por aquí Y puedo investigar el camino secundario que me había dejado antes Con donde el mímico y demás Así que vamos a darle por aquí Creo que puede ser la zona buena Uf, joder con las putas rotas Vale, era el camino Creo que había otro por arriba Pero voy a ir por aquí Porque ya he visto objeto aquí Aunque eso huele a trampa Uf, y tanto que era una trampa Además ratas gigantes Bueno, menos mal que las he medio bugeado ahí ¿No? Vaya puto pedazo de trampa Con dos ratas gigantes Vale, ahora supongo que será más o menos seguro coger ese objeto Vale, era una putísima trampa Tal cual Y esto supongo que será una especie de atajo o algo así ¡Hostias! Tienen toda la fiesta inmontada los hijos de puta A ver cómo paso yo de aquí Debería poder atraerlos a la puerta de alguna forma De hecho va a ser lo mejor Pero... Uf Si me supiera el camino pasaría de largo Pero parece que hay un camino recto Otro por la izquierda Y otro por la derecha Tengo que... Tengo que intentar matarlos a todos Es que son muchísimos aparte Le he dado a un par A ver si... Sí, están viniendo De hecho están viniendo Demasiados ¡Uf! Bueno, me han jodido toda la vida Pero al final me he cargado a tres de ellos Sé que quedan bastantes más Pero... Pero ya son tres menos Voy a esperar a que se me recupere la vida un poquito Quien dice un poco dice a tope Porque si no estoy jodido Vale Y tengo estos aquí para dar y tomar Así que me puedo permitir gastar bastantes Quedan... Otros cuatro o cinco Lo bueno es que están al fondo Así que me puedo permitir investigar un poco Yo creo Al menos el camino de izquierda Y luego el de enfrente A ver... Tenemos aquí a CJ Machado Que nos saluda ¡Muy buenas, tío! A ver, a ver... Hay 80K viendo el stream De haberse el capo ¡Qué grande! ¡Joder! Ya quisiera yo Piedra de torso de dragón Vale Esto me suena un montón Creo que... De esto... Esto lo vi en... En el canal de Pueblo Bazinga Y me suena que aquí había que hacer un gesto Y ibas a... A una zona secreta opcional O algo así Lo que no sé es qué gesto es Creo que te lo indicaba este dragón O algo así Vale Voy a probar con todos los gestos que tenga Vale Vamos a ver Se supone que está sentado Así que... Vamos a probar con alguno de estos Con la brindad No, parece más que está En esta posición En la de dormir Sí, de hecho parece que está en esta posición El caso es que había que utilizar No sé cuál Pero había que utilizar uno de los gestos Que igual no lo tengo Y esperar un rato Y entonces Te llevan a esa zona del fondo O algo así Esto me suena a un montón De haberlo visto en... Ya digo en... Donde Pueblo Bazinga y tal Lo que no sé es qué gesto era Y esto si... Si lo sabéis alguien en... En el chat Sí que me lo podéis decir Porque esto no... O sea, esto ya me lo he spoileado Esto no... No cuenta como spoiler Parece que este gesto no es Vamos a probar con otro Que igual ni siquiera lo tengo Pero bueno Vale, el de... Derrumbarse quizá Vale, vamos a... Probar con este Y ahora supuestamente Esperamos un rato Y de alguna forma Vamos a... A la zona esa Que creo que era la zona nacional Donde estaba el... Esto, el rey sin nombre este Que es el boss más fuerte del juego Al menos sin los doleces Vale, parece que este tampoco es Igual ni siquiera tengo el gesto Y estoy perdiendo el tiempo Pero bueno Vamos a probar con todos los que sean... De acurucarse Vale, vamos a probar Y luego probaré con el de brindar Y si no me moveré Y ya lo miraré en algún sitio O algo Si no, quizá ni siquiera Lo tengo conseguido Así que... Vale, este parece que tampoco es Vamos a probar con el de brindar Yo creo... Sí, con el de brindar A ver, ¿qué haces? Eh... Estoy haciendo... Eh... Gestos aquí Porque sé que Haciendo un gesto Y... Creo que este dragón Se indicaba cuál Si haces un gesto justo aquí Te llevan a una zona opcional Secreta del juego En la que está el... El boss más fuerte Pero... No sé qué gesto había que hacer O si era aquí Me suena un montón Que era aquí De hecho Ahí al fondo se ve Una zona de la hostia Lo que no sé Es qué gesto hay que hacer Y... Puede que quizá No lo tenga Ni siquiera O quizá no he esperado El tiempo suficiente Pero vamos El caso es que Me suena un montón De haberlo visto En el canal de Pueblo Bazinga Que... Si haces un gesto aquí Eh... Te transportan a esa zona O alguna mierda El caso es que no sé cuál es Así que... Voy a mirar por aquí Que creo que me había dejado otra Sí, me había dejado La zona de enfrente El caso es que eso Se me queda pendiente Y... Y me molaría Que si alguien lo sabe Por el chat Si hay alguien por el chat Que lo sepa Que me lo dijera Porque no... No me gustaría Dejármelo pendiente Vale, a estos A ver si los puedo traer Uno a uno Hostia, es que hay Y a esos no los había visto Es una puta trampa Como una casa Vale, a ver si viene Alguno de ellos Y lo mato aquí Y ahí al fondo Hay objetos Que no había visto Vale, ya aprovecho y mato Algunos de estos también A ver si puedo limpiar Toda esta zona Sería de puta madre Para poder investigarla Vale, otro menos Aquí deberían quedar Aquí deberían quedar dos o tres Solo Vale, ya solo creo que queda uno Hostia, este está encadenado Igual podía hablar con él Igual podía hablar con él No sé si le ha cagado Igual se podía hablar con él Carbón profanado Esto Los carbones Los carbones estos me parece que eran Para dárselos a Algún NPC de No recuerdo exactamente a quién Pero me suena infinito Pero me suena infinito que había que dárselos a un NPC del santuario enlace Vale, podemos salir por aquí Más cerca de los enemigos estos Vamos a ver si los puedo matar uno a uno Steam se ha caído Es cosa mía Pues no sé Porque No me deja jugar online A Dark Souls 3 Y el DC nivel 5 Ni siquiera Ni siquiera tira Así que Pero vamos El online No me conecta En Dark Souls 3 Así que igual Steam está caído Vale, como no vienen Voy a tener que Y estos parece que no van a venir Joder Me quedan 5 de estos Todavía voy bastante bien Para poder explorar otra esa zona Pero lo de Una cosa Tyrex Puedes mirar ¿Qué hay que hacer? En plan Es para llegar a la zona del Rey sin nombre Hay que hacer un gesto Pero es que no sé cuál Si me lo pueden mirar tú en un momento Porque esto es una zona súper oculta Que si no Si no lo hubiera visto en el canal de por Bajinga Nunca lo hubiera descubierto por mi cuenta O sea que sí que me conviene mirarlo Para no perdérmelo Más que nada Vale, y por fin pillo una escua Ya era hora Voy a chutármela Porque voy bastante Bastante jodido Vale, y ya que hemos eliminado Toda esta zona Voy a Ahora te lo miro Vale, muchas gracias Voy a Investigar Ahora que hemos limpiado todo bien Porque de momento tengo el Buah, y esto es otro mímico Espero que no me mate Espero que no me mate Otro puto mímico Vale, perfecto Uff Siempre me acojono con los mímicos Porque me matan de una sola hostia Es cama de titanita Perfecto para Para mejorar mi arma ¿Has matado a Zeyros? No De hecho no sé ni quién coño es O sea, tengo que matar a los Zeyros este Y luego ir a esa zona o algo Aquí seguro que es una trampa Aunque no parece que haya nada Cenizas de Santus Eh, y yo recuerdo el set de Santus ¡Hostias! ¿Es solo susto o es... Oye, enemigo Joder, que hijo de puta ¿Has matado a Zeyros? Es un boss Sí, me imaginaba que era un boss De hecho me suena Sí, al matarlo te da el gesto Vale, vale, vale Entonces he probado con todos esos gestos Para nada Vale, muchas gracias, tío Ascua, perfecto Hostia, a este no lo había visto Vale, vamos a matarlos rápido Esto es cerrado Y parece que hay un NPC al fondo Sí, eso es un NPC Debería haber alguna llave Por algún sitio Vale, set del alba Y tengo un montón de cosas que investigar por aquí Voy a ir hacia atrás A ver, bueno Encuentras el gesto en un cuerpo de un caballero Vale, ok Supongo que los Zeyros ese Será el siguiente ¡Hostias! Digo yo que será el siguiente boss Porque hace muchísimo que no Peleo contra un boss Llevo como dos streams enteros Sin pelear contra ningún boss Así que debe quedar poco para el siguiente boss Vale, este al pozo Vale, y aquí no parece haber gran cosa Vamos a investigar la siguiente puerta Vale, esta El NPC ese Tiene pinta de ser un mago Porque veo un sombrero de mago Así que No parece que me vaya a servir mucho aún Así me hubiera gustado Abrir todas las puertas de aquí Vale, por aquí vine Y solo tenía que investigar hacia la derecha Así que ahora me toca dar hasta el fondo A ver, te dejo esa mierda De cómo se hace en el privado de Steam Vale, perfecto No, si con saber que no lo puedo hacer ahora Y que es después de los Zeyros Eh, me vale Lo demás ya intentaré descubrirlo por mi cuenta Pero es eso Era una cosa ultra secreta Que no iba a descubrir yo por mi cuenta Así que ese spoiler sí que me viene bien Vale, tengo esta zona de aquí La de antes que era Donde estaba la zona esa O sea, tengo varias zonas principales Por las que continuar Y no sé muy bien por cuál Voy a investigar esta un poco Pero espero que no se me olvide Que tengo otra zona Que parece principal Por investigar por ahí atrás Y ese ítem parece una trampa Seguro que en cuanto lo coja Cae algún enemigo o algo Hmm, parece que no O el puente El puente tiene que ser una trampa Ahora es que me está Intrigando un montón Que había por el otro camino Capital perforada Vale Pero el puente estaba clarísimo Parece bastante lento Lo malo que Si le fijo Si tengo el enemigo fijado Me va a tirar al suelo Ahí casi me tira El hijo cabrón Tengo que pelear contra él En esta zona de aquí Para que no me tire Uf, por poco Vale, no me tira nada Espero que haya una hoguera cerca Porque quiero Volver hacia atrás Y investigar Lo que me he dejado antes Vale, parece que hay que Mierda Hay cosas por arriba Y me he tirado Bueno Se podría subir de alguna forma De hecho hay unas escaleras Justo ahí Y otras justo Para volver hacia atrás Vale Y de alguna forma Podré coger ese objeto también Vale, perfecto Una hoguera Joder Estirar Oh, esto es un gesto Y fragmento de hueso de ceniza Para mejorar los frascos estos Vale Vamos a guardar primero la hoguera De hecho debería ir a gastar las almas Porque seguramente pueda subir A algún nivel Y ya que estoy Voy a Voy a mejorar los frascos estos Y voy a Aumentar los El número de usos Y a partir de aquí Tengo el camino ese De por atrás Que me intriga bastante Y luego parece que por aquí También se puede continuar Bajando escaleras O algo así Así que intentaré Investigar las dos zonas Pero bueno Por fin estamos avanzando Un poquito Vamos primero A lo primero Que es a mejorar El frasco estos Ahí está A quemar hueso de ceniza Y quiero recordar Que tenía Un fragmento de De estos Así que vamos a ir A la R de Andrea A mejorar el número De De frascos estos A más 10 O sea A 10 A ver Aumentar Usos de frascos estos A ver si tengo alguno más Pase o no Vale y el carbón Se le daba a este Yo creía que era A la otra Pero Voy a dar el carbón Carbón profanado Que servirá Para imbuir De alguna forma Las armas Demasiado oscuro Vale Para imbuir Una oscuridad Entonces Oh y que no se me olvide Que creo que tengo Escamas suficientes Para mejorar El martillo Voy a intentar Mejorarlo ahora Vale Vale vamos a ver Si puedo reforzar Este martillo He pillado Tres fragmentos Así que debería darme De hecho Hacen falta Cuatro Y tenemos cuatro Justos Así que martillo De bordo Hostia Ahí Mejorado Y para la siguiente Son ocho Ocho escamas Hostias Eso me va a costar bastante Vale ya tenemos Todo esto hecho Que diga Solo me queda Intentar subir A algún nivel Voy a ver Que me vende esta A ver Dar ceniza Ah claro El carbón era El herrero Y la ceniza esta Y creo que había cogido Ceniza antes Eso es La ceniza de santus Vale a ver Que vende ahora Vale nos vende El set de santus Que estaba bastante Guapo Al menos en darsols 1 Y demás Lo único No vende El casco de santus Que era Lo que más molaba Y parece que vende También cosas Del walnir Se me va Un montón El La puta cruceta Está mal configurada También Vale vamos a ver Si Hostias Armadillo de gil No muertos Hostia parece Vale y más cosas Ya parece que de momento No voy a pillar Nada Vamos a Aunque si que debería Voy a comprarle Las ascuas Porque voy sin ascos Todo el rato Aunque me gaste las armas De subir los niveles Debería llevar Alguna ascua Por si acaso Así que Me la voy a dejar Por ahí A ver si puedo subir Algún nivel Vale Puedo subir uno Y creo que estaba subiendo Ahora no sé si Vitalidad o resistencia O creo que el vigor Para poder llevar equipo Me parece que estaba subiendo Vigor Aunque voy a subir Vitalidad Porque me están matando De muy pocas hostias Y ya tengo 22 Que están muy bajas Casi no las he subido En toda la partida Vale así que Vamos a investigar Los dos caminos O al menos Uno de ellos A ver si tengo Algún fragmento más Si tenía otro fragmento Pues esto usa más 5 Tenía dos fragmentos Y se lo había quemado Vale Capital profanada O Madmarra iris El que era Donde ha empezado el streaming Así que capital profanada Y a ver si no se me olvida Que tengo que Avanzar por el otro lado Tengo que matar Al tal oceiros este Que a saber Donde cojones estará Supongo que será El siguiente boss Pero no sé si De este camino O del otro Vale así que Vamos a investigar Primero por este Ya que lo tengo Me ha parecido Como que se movían O algo En fin Vale El camino Parece Por aquí Hostias Que hijo de puta Joder Vale y encima Ha aparecido otra árbola Tengo que pelar con ella Aquí Vaya francote Que llevan los hijos de puta Esos Nos saluda por aquí Sharon Muy buenas Joder Justo me ha pegado Cuando estaba leyendo Los comentarios Me cago en No respeto nada La puta árbola Vale Uno más Ahí está El puto pazo Vale Vamos a ver si puedo Atravesar esta zona Sin que me metan En un sniper Hechizo de fuego Gran flecha Mata demonios Y estoy viendo Otro objeto Ahí al fondo Buah Eso lo he esquivado En las últimas Vale Vamos a ver esto Gran alma luchador Y esto tiene pinta De ser Para algo No sé Vale Vamos a ver Que hay por aquí De hecho Esto me suena De powerbazinga Aquí me parece Que estaba Jormel gigante ¿Puede ser? Me suena un montón De haber visto esto En un capítulo de powerbazinga Es la putada De estar jugando Mi primera partida Porque yo creí Que nunca iba a tener pasta Para pillarme este juego Y de haber visto Toda la serie De powerbazinga Que a pesar de ser Mi primera partida De que muchas cosas Me pillan por sorpresa Hay otras muchas Que me acuerdo De haberlo visto Así que esto me suena Que era la zona De De Jormel gigante Y por desgracia Sí También me acuerdo De cómo se mataba Jormel gigante Porque Y de hecho Lo recuerdo Porque hace guiño Al Demon's Souls Cuando vas a Al ¿Cómo? Al pico terrenal ¿O? No Al bastión de las tormentas Creo que se llamaba Y tienes que coger la ¿Cómo se llama la espada, tío? El sobrar de las tormentas Para matar a la mantarraya Esa gigante Y como aquí era igual Se me quedó eso Y ahora es una putada Porque Se va a perder la peñita Como palmo Veinte veces Sin saber lo que hay que hacer Contra el Jormel Aunque seguramente Al final acabaría Cayendo en la cuenta Pero La verdad es que Hijo de puta La verdad es que Me acuerdo Así que Es una putada Voy a saber hacerlo de primera Si seguramente No palme ninguna vez Venga, tío Ataca Ahí está ¡Bum! Al puto pazo Vale, lo que no sé Es por dónde hay que ir Y me hubiera gustado También explorar El otro camino Vale, por aquí Parece que he venido Así que Tiene que ser por aquí Al fondo De hecho, sí Ahí están los enemigos Esos son los que Me metían Sniper Sniper Hechizo de fuego Hostia Hay bastantes Por aquí Hostia Hay demasiados Vale Vale, tres al puto Y vamos a explorar Todo esto Que no sé Qué mierda se habrá Por aquí Tiene que haber algún objeto De hecho Hay otro camino entero Hostias Vale, voy a investigarlo Aunque me da Que por aquí No es el principal Parecía más Por el otro lado Esto seguro Que es una trampa Y me tiran Moneda oxidada Vale, no parece haber Nada más por aquí Sé que Sé casi 100% Que el otro camino Era el principal Aquí seguro Que me aparece Algún bicho enorme Y me tira Porque tiene toda la pinta En cuanto coja esto Seguramente Moneda oxidada Vale, o sea que Toda esta zona Está hecha Para coger dos monedas oxidadas No me cuadro Tiene que haber Alguna zona secreta O algo Si no Diseñar tanto Tanto mapa Para dos putas monedas Y sin enemigos Ni nada Tiene que haber algo Pero yo de momento No lo veo Así que voy a ir Por el otro camino Que parecía más principal De hecho La vasija esa Tiene que ser para algo O quizás me puedo tirar Por algún sitio No sé Voy a continuar Por el otro camino De hecho voy a ver Si puedo interactuar Con la mierda esta Que no tiene pinta No, parece que no Vale, no hay nada Por aquí Así que vamos a ir Por el otro camino A ver Un Command and Conquer Para móvil LOL Vale, ahí tenemos La niebla del boss Si, o sea Que no iba mal encaminado Vale, así que Hostias Se me acaba de cruzar Algo por ahí Bueno, voy a matar A estos enemigos Que son muchísimos Ahora que lo pienso Voy a matar A estos enemigos Y hay un cofre A la derecha Que lo ha pasado de ver Hostias Vale, tengo que pelear Contra estos enemigos Separados Porque sé que me van a tirar Un montón de hechizos de fuego Y paso de comerme Los todos a la vez Que palmo Buah, de hecho Solo me he comido uno Que hace palmo Venga, otro menos Y dos menos A ver, a ver, a ver Se están pasando, tío A Command and Conquer No le pueden hacer esto Pues parece que sí Menos mal que me lo estoy perdiendo Que si no Vale Vamos a por el siguiente bicho Vale A ver si A ver si se queda quieto Ahí está Vale Ya van quedando menos Espero que haya algún objeto Valioso por aquí Porque si no lo he hecho Vale Hay varios cofres Tienen que ser de los buenos De hecho seguro que son mímicos Algunos de ellos Pero bueno Vale Vamos a ver Si es mímico este Sí Son mímicos los dos Hostias Contra dos mímicos Ni de coña Tengo que huir De hecho probablemente Este muerdo Buah Estoy muerto cien por cien Dos putos mímicos What Parece que el otro Lo he perdido de vista ya Vale A ver si consigo buckear a este Mierda Ahí Voy a perder el A ver si me ponen el objeto Arriba ahora Porque si no No me molaría Perder un objeto Que no sé cuál es Vale Vamos a recargar esto A ver si Si lo consigo coger A ver La jodida de la risa Dios que grima Un poquito Sí la verdad Vamos a ver Si me dejan el objeto Arriba Porque si no Uff A saber Que contendría Ese puto mímico Vale Vamos a ver Vale No me lo han dejado Arriba Así que espero Que me lo hayan dejado Donde estaba el mímico Antes Y creo que estaba Por aquí Si no Habré perdido Un objeto Que no sé cuál es Vale Vale Sí me lo han dejado Donde estaba el mímico Así que no lo voy a perder Moneda de oro Si da Uff No era para tanto Vale A ver si me los puedo cargar A todos Buah Eso no sé ni cómo lo he hecho Otro menos A ver qué tiene este Escudo grande Escudo grande de gloria Uff Yo creo que con el Emblema de hierba Me voy a pasar el juego entero Vale Siguiente mímico Vale Este parece que no es A ver qué tiene Ascua Vale Eso está de puta madre Pues He venido aquí A por un escudo Que ya puede ser bueno Dos monedas Y un ascua Demasiados enemigos Para tan poco premio Así que lo que va tocando Es el boss Que por desgracia Me acuerdo cómo matarle Aunque sea la primera vez Que lo hago Así que putada Para el ram Pero Todo puede ser que me mate Igualmente Aún así El diseño está Cojonudo Del boss Que este Lo recuerdo Bastante bien El soberano de las tormentas Creo que estaba Aquí al fondo Lo único que ahora Con el joystick Tan jodido Me va a costar Mucho hacer El menú correctamente De hecho Me va a costar Un montón Encontrar la espada También A saber dónde Aquí está El soberano de las tormentas Vale Y ahora a ver Cómo se activaba El soberano Creo que No No es Vale 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 Ya sé cómo es Hostias Pues igual No se activa El soberano Las tormentas Vale Sí Ah Todavía no tenía cargado Está guapísimo El puto Jorg Buah Eso lo había esquivado Está en fase 2 ahora Vale Vale Le queda una Esta es Perfecto Vale Pues un poco Es una putada Porque es un boss Puzzle Y yo ya me sabía El puzzle O sea Esa es la putada Que tiene Ver Cuando salen Los juegos Y demás Ver los Lo que suben los youtubers Porque luego lo vas a jugar tú Y te lo has jodido entero Pero bueno Hemos derrotado al Al boss por fin Después de varios capítulos sin boss Y cogemos las cenizas Cenizas del señor Y el alma de Jormel el gigante Que supongo que Con el horno de transposición Lo podré cambiar por algún arma Bastante guapa Ahora miraré A ver qué me dan Aunque Dudo mucho que Que vaya a pillar nada mejor Que el martillo de Bord Porque Me lo pillé al principio Y estoy destrozando el puto juego Con ese martillo Vale Hablando de martillo Voy a ponérmelo Antes de que se me olvide Vale Vamos a ver Donde cojones Está el puto martillo Siempre me cuesta un montón Encontrarle Ahí está Y vamos a ver Si el trono este Tiene alguna Solo una tormenta Puede derribar Un gran árbol Y eso parecía Mensaje del sistema Vale No parece haber Gran cosa por aquí Así que Voy a tener que volver Con la hoguera Hacia el otro camino Que no había investigado Porque parece que Que será la zona Por la que hay que avanzar Después de matar a Jorn Así que primero Vamos a ir a gastar Todas las almas Vamos a subir Algunos niveles Supongo que En vigor Para poder llevar equipo O en vitalidad Para aguantar un poquito más Quizá Vale Vamos a ver Cuanto nos da De hecho Voy a quemar Todas las almas Que tenga por aquí Para subir El mayor número Posible de niveles Que de hecho Tengo bastantes almas Por aquí Vale Vamos a petar Estas ocho A ver si puedo subir Al menos Tres o cuatro niveles Estaría bien Subir unos cuatro A base Buah Que dice cuatro Dice cinco Con la que estoy pillando A ver El anthem este Tiene un rollo Warframe Destiny No creo que flipas No estoy viendo nada O sea que No se Luego igual me lo veo repetido Aunque Si te digo la verdad Casi nunca me veo El E3 Siempre me espero A leer los anuncios Ya cuando O sea Me espero a que pase El E3 Y a Y leo resúmenes O algo Y sobre todo Los anuncios que han sacado Y así me lo ahorro Normalmente Nunca he sido muy de Muy de ver el E3 La verdad Pero este año Si que quiero verlo Más que nada Más que nada Para ver si La conferencia De De Square A ver si Dan más información Del Final 7 remake Y también A ver La de Capcom A ver si A ver si Hicen algo del remake Del Resident Evil 2 También A ver Yo hacía lo mismo Pero este año Me ha dado por verlo Si yo Mañana si que Creo que lo voy a ver Supongo que No voy a dar stream Pero depende de la conferencia Que haya A ver Square Estás tú Que los de Square Dicen algo de FF Deberían Deberían Porque ya hace tiempo Vale Vamos a ver Cuánto nivel Puedo subir Con 150 mil Putas almas De hecho Tengo fuerza Solo al 30 Debería subirlo Quizá un poco más Hostia Si me sube Puedo subir Dios Puedo subir 8 niveles Estoy que subo La fuerza Al 38 Me sube De 372 El daño De arma 405 Lo único Que el resto De mis estadísticas Está muy baja Pero subir La fuerza Buah A ver A ver Mañana toca Microsoft Esa si que me interesa No se si subir La fuerza O repartir Entre vigor Y vitalidad O O subir La resistencia Estoy que subo La fuerza De hecho Que le follen Voy a subir La fuerza A la fuerza Al 38 Fuerza Me dicen por aquí Fuerza de subido Al final De hecho La fuerza Al 30 Creo que la metí En el capítulo 1 Que pude subir Un montón de niveles Subí solo la fuerza Y desde entonces No le he subido nada Porque estaba subiendo El vigor Para poderme equipar Cosas de Equipo Y tal Vale la puta redundancia Porque el martillo Es muy pesado Pero que le follen Hace mucho Que no subo la fuerza Así que fuerza Vamos a ver Que nos dice Este tío Que hace mucho Que nada Vale Supongo Que tiene algún Significado Para él Voy a ver El horno De transposición A ver si con el alma De Jor Me dan Alguna Algún arma De la hostia Creo que Hostia ¿Y este tío? Este no he hablado ¿Me recuerdas? No No te recuerdo Este tío No me suena de nada Igual lo he hecho En algún capítulo Y no me acuerdo Vale me da una llave Ya hablaré con él En otro momento Para saber Dónde está ese tío Porque ahora mismo No No me da por pensar Vale vamos a ir A lo que íbamos Este se llama Luzlet de Karim O algo así ¿Cómo se llama este tío? Luzlet de Kurland Casi Comenzar transposición A ver que tiene A ver que me da Con el alma De Jorm El gigante Vale El gran Oh el gran machete De Jorm Este arma Lo llevaba Este Rock No lo llevaba Low En el Si 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 Era Low El que jugaba Estoy por pillarlo Aunque no se si es mejor El El este De De Jorm El gigante Hostia no se a donde me he ido Vale tiene 185 Compa 74 Escala en C Y necesita 38 de fuerza Que es justo lo que acabo de De conseguir Pero 10 en destreza No me lo puedo equipar Me lo pensaré más adelante De hecho De estadísticas Base parece que tiene más Que Que el martillo de De Bord de base Lo único que Claro Ah vale El martillo de Bord Tiene el daño por congelado Y el gran machete Este no O sea que es mejor Es mucho mejor el martillo de Bord Vale Y también un Gran escudo de Jorm Escudos pesados No voy a llevar con O quizás debería No se Ya me lo pensaré Vale Y creo que es buen momento Para ir dejándolo Sobre todo Porque no se si Sigue la conferencia De ahí Me interesa bastante Bueno Me interesa bastante poco En realidad Pero Voy a ver un ratillo Aparte ya estoy cansado Llevo 5 horas de stream Entre 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 Como se llama El dueling Y esto Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Al final he avanzado un poquito Seguramente resuba este capítulo Con la primera media hora cortada Porque menudo puto coñazo Y nada Nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!